En otras informaciones, la selección de patinaje se prepara para el segundo campeonato sudamericano de patinaje artístico sobre hielo que se llevará a cabo en Lima del 3 al 6 de noviembre. Las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú participarán en este torneo. Alexandra es toda una experta en patinaje sobre hielo. Solo tiene 10 años y ya es parte de la selección nacional. Yo siento que soy una persona que le encantan las cosas como medio que nuevas, diferentes. O sea, no es como que la típica persona que vaya a skate. No, a mí me gusta hacer cosas diferentes. Ella junto a otros 30 compañeros se preparan para competir en el segundo campeonato sudamericano abierto de patinaje artístico sobre hielo. Es un deporte muy nuevo y ahorita como región estamos comprometidos en ir avanzando cada vez más. Es un reto. Siempre respetando y siguiendo una dirección que en este caso lo está llevando el instructor Sergio Lois, que es nacional argentina. Y está formando estos jóvenes deportistas en cada una de sus categorías. En este campeonato que se llevará a cabo en Lima del 3 al 6 de noviembre participarán alrededor de 200 patinadores de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú.